Buenas tardes, sí, casi buenas tardes. Un saludo grande ahí para la gente de la red. Sí, una linda charla que nos regala Bantrao, realmente un patrocinador que nos ayuda no solamente en la parte financiera o económica, sino que nos trae conocimiento. Así que del lado del Club Antigua, muy agradecido. Y fue una charla coloquial muy linda, muy interesante, donde nos hace ver la realidad allá, lejos, cómo trabajan, la infraestructura que tienen. Y bueno, nosotros aquí en Guatemala, en otra realidad, con otra infraestructura, pero con mucha creatividad para buscar lo mejor para el fútbol guatemalteco. Claro, profe. De eso se trata, ¿verdad? De irse las ingeniando. Y vaya, si no tiene esa experiencia usted, profe, para poderla implementar ya en lo que se refiere a los trabajos en el aspecto físico de todos los clubes que ya le conocemos y los cuales has tenido la oportunidad de formar. Con la Antigua Guatemala, profe, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Bien, bien, muy bien. En este momento están ya haciendo los estudios médicos, los jugadores. Hoy y mañana cerramos toda la parte, justo lo que hablaron en la charla, orina, la parte del corazón, la parte física interna que se hace con la parte dental, toda la parte del jugador para empezar la pretemporada como corresponde. Claro. ¿Ya ha tenido la oportunidad de tener contacto con el nuevo entrenador, profe? Sí, sí, claro, claro, por supuesto, con el profe Ronald. ¿Cómo te has platicado, profe? Uy, hemos platicado bastante, porque el fútbol es constante y no hay que perder tiempo, así que hemos estado planificando y hablando y en este caso Ronald es una persona que nos conocemos ya hace más de 20 años, así que nos enfrentamos y además no somos ajenos a una plática constante, teníamos una amistad de rivales y ahora por la bendición de Dios y el club antiguo vamos a trabajar juntos. Claro, sin duda alguna, profe, el antiguo ha sido uno de los equipos que en el aspecto físico pues ha visto esa superioridad a tal punto de que han sido finalistas pues ya en repetidas ocasiones. Ahora me imagino que el objetivo es dar esa puntada final, ¿verdad, profe? Totalmente, totalmente. La espina queda, ¿no? Porque llegar a dos finales y perder dos finales... Primero, en el fútbol somos muy existencialistas, si no salís campeón no tenés ese logro final, pero realmente llegar a dos finales no es fácil en una misma temporada, lo valoramos mucho, pero vamos por el campeonato, que es lo que quieren nuestros dueños, lo que quieren nuestro cuerpo técnico y lo que quieren los jugadores. ¿Profe, para cuándo se tiene contemplado trabajar directamente en lo que se refiere al aspecto físico? El sábado a las 9 de la mañana en el Estadio Pensativo se presentan todos los jugadores. Este sábado, 26. ¿Está bien? 24, perdón. 24, lunes 26. A ustedes por la nota. Un abrazo grande.